Hola que tal, soy Isaac Núñez de acá de Todo Sobre Chile y en las preguntas frecuentes de la cuenta root visa débito para hoy tenemos la siguiente pregunta ¿Los niños o mis hijos pueden tener cuenta root? ¿O existe una cuenta root para niños? La respuesta es sí O sea, cualquier mujer mayor de 12 años y con cédula vigente y niños mayor de 14 años con cédula vigente pueden optar a adquirir una cuenta root visa débito lo único que deben hacer es ir con sus padres o su tutor legal a cualquier servistado o banco estado y hacer el trámite correspondiente ¡Atención! Si tienes más dudas sobre la cuenta root te recomiendo revisar por acá esta lista de reproducción con todas las preguntas ahí habidas y por haber de la cuenta root y si ya no tienes duda y estás listo para comprar te recomiendo visitar mi tienda por este lado en donde encontrarás la mejor recopilación de productos de todo internet Un saludo y nos vemos en el siguiente video ¡Caido! ¡Caido!